Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya en la recta final. Buenas noches. Ya estamos en la recta final del curso. Mil disculpas que se puso bien emocionante la clase anterior, o el curso anterior, porque ya estamos armando la campaña, allá en el Business Manager, que es lo que vamos a ver ahorita. Antes de todo, vamos a hacer un pequeño repaso. Ojo, es importantísimo que realicen el examen al nomás terminar este día. O sea, al nomás terminar el curso, hagan el examen rapidito y ya salimos de eso. Es importante que lo hagan hoy, si no lo han hecho. Si ya lo hicieron, pues fantástico. Si no lo han hecho, vamos a hacer un pequeño repaso. Un pequeño repaso sobre el examen. Vamos a ver acá. Vamos a ver. ¿Qué es una red social? ¿Qué es una red social? Bueno, una red social es un sitio web. Obviamente, ¿verdad? Pero en ese sitio web. Ahí está, ya coincido. Vamos a ver. Una red social es un sitio web donde se intercambia información personal, contenido multimedia y se crea una comunidad de amigos virtuales e interactiva. ¿Cuál es la red social más grande del mundo? Ya sabemos todo, ¿verdad, Facebook? Súper fácil. Para seleccionar la red social de forma correcta para nuestro marketing digital, necesitamos tener los siguientes indicadores. Ubicación geográfica de nuestro cliente potencial, sexo de nuestro cliente potencial y edad, ¿verdad? Entre otros. Pero eso son los básicos. El significado de SEO es optimización para los motores de búsqueda. Ese es el significado más acertado. Al momento que los motores de búsqueda envían información para envían sus arañas, digámoslo así, por toda la web, para encontrar contenido relacionado a nuestra búsqueda, seguían por medio de popularidad y autoridad. Es decir, ¿cuáles son aquellos sitios en el motor de búsqueda? Tome en cuenta para colocarlo en los primeros lugares. Que sea popular, es decir, que tenga tráfico y que tenga autoridad. Es decir, que tenga información de peso. La información, buena información. Entonces, si es así, es un sitio de autoridad. El posicionamiento orgánico se hace, es cuando se posiciona entre los primeros lugares en los motores de búsqueda en forma espontánea. Es decir, sin que no exista publicidad de por medio. Aunque, aquí entre nos, la publicidad podría ayudar. De veras. Vamos a ver. El marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir, servir y retener clientes para las ofertas de productos o servicios de empresas o individuos. Es decir, clientes. Clientes. Consumidores. Las cuatro P del marketing, ¿cuáles son? Eso está fácil. Producto, precio, plazo y promoción. Vamos a ver. El marketing digital utiliza canales como digitales, obviamente. Verás, como las redes sociales. La ventaja de una herramienta como Google Analytics es que nosotros podemos medir y canalizar los productos a través de palabras claves. Es decir, podemos saber qué está haciendo la gente a través de palabras claves. Acordemos de Google, es a través de palabras claves y Facebook es a través de, ¿cómo se llama? Segmentación. Segmentación, interés. Todo. Nunca hay una base de segmentación, pero intereses. Facebook son intereses. Vamos a ver. Marketing estratégico básicamente es una metodología, análisis y conocimiento del mercado. ¿Cuál es la marca más importante del mundo? Ya todo el mundo la sabe. Coca-Cola. Sí, las partes de la estructura de la esencia de una marca, pues visión, promesa, atributos y emoción. ¿Y cuáles son los pasos para crear un buyer persona? Bueno, los pasos básicos son quién, qué, por qué y cómo responder esas preguntas. Quién, qué, por qué y cómo. Aunque vimos después de esas preguntas, vimos, ¿se acuerdan un, una plantilla para desarrollar y estructurar el buyer persona? Bueno, ya habiendo hecho el repaso, vamos a pasar lista. Gracias. 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 Ana Graciela. Ana Graciela. ¿Está o no está? Ana Graciela. No está. Ana María. Ana María. EllaOO. Ana María Tampoco Ya le escribió Ah, escribió Ah, sí, está escribiendo Ana María, ahí está Brian Buenas noches, Lick Presente Buenas noches Buenas noches Ok, ahí estamos, ya Vamos a ver, sigamos Brian me dijo presente, ¿verdad? Carlos Presente, licenciado, buenas noches Buenas noches, Claudia Claudia ¿Dónde está Claudia? Veamos Ahí está, muy bien Eh, Cristina Buenas noches, presente Buenas noches Daniel Buenas noches Buenas noches Eh, David y Manuel Presente, Lick Ok, David y Leonel David y Leonel ¿Cómo está David? Ok Eh, Delby y Patricia Presente Presente Edwin José Presente, Lick Erick Erick, Erick, ahí está Presente, dice Muy bien Fátima Juliana Buenas noches Presente Buenas noches Fátima Leticia Presente No está No está Fátima Leticia Quiero ver No me dijo Presente Por acá Bueno Eh, Flores Esmeralda Presente Muy bien Guadalupe Presente Buenas noches Buenas noches Excelente Jennifer Presente Muy bien José Luis José Luis Buenas noches Ok Buenas noches Eh, Carla Alice Buenas noches Presente Buenas noches Leticia Denise Leticia Presente Buenas noches José María Buenas noches Presente Buenas noches Salvador Eduardo Buenas noches Presente Buenas noches Wendy Buenas noches Presente Buenas noches Wendy Y Yancy ¿Está o no está? Doña Yancy Merari Yo lo perdí No se ve por ningún lado Vaya Ok Sí, pero Pero Podría hacer Las cosas A la hora De Este Como que me acordaba Un poquito más Ok Bueno Este Vamos ya A Donde vamos Aquí Ok Voy a ir Recapitulando La parte de la campaña La estructura De la construcción Del funnel Es primero La creación De la estrategia ¿Qué tipo de estrategia Voy a utilizar? Dentro de él Las estrategias Que voy a utilizar Pues tengo lo que es La elección De la red social Y el lead magnet Es parte De las estrategias ¿Sí? Ya vimos En clases anteriores Que otras estrategias Habían Que nosotros Podíamos utilizar ¿Verdad? Que eran Por ejemplo Bueno La escala de valores Una estrategia De por sí También esta de acá ¿Sí? Estas estrategias Que ya las vimos Que vamos a ocupar Algunas ¿Verdad? Ahorita que hagamos La campaña En Facebook Vamos a ver Sigamos Donde nos quedamos Y Vaya De ahí hicimos el copy Hicimos el copy Del producto Que Resolvimos un problema Dimos la solución Más bien dicho Planteamos el problema No es que lo hagamos resuelto Y le dimos la solución Al problema Un beneficio Utilidad Y lo que es la acción Y creamos El arts El arte Lo creamos También hicimos Bueno No lo hicimos Pero sí explicamos La parte de la landing page ¿Ok? Y hablamos Que la landing page Obviamente Tiene que tener un formulario La parte De que pueden hacer llamadas Opcional mensajes Beneficios Y si hay Prueba social Si no Pues nos quedamos Con beneficios Hablamos sobre la configuración De campaña Y vamos a la implementación De la campaña Bueno Vámonos entonces A Google Podemos nosotros Eh La plataforma Que se crea Que se hace Es la de Business manager Es decir Administrador comercial ¿Sí? En español Administrador comercial Y eso ¿Cómo lo puedo Encontrar? Bueno De varias maneras La primera Es que me voy a Google Y digito simplemente Business manager Y le hago aquí Clic Y me va a lanzar A La plataforma Uy Chispa ¿Qué pasó? Ahí está Pues Vamos a ver Ahí está Y aquí yo le puedo dar O iniciar sesión O crear cuenta ¿Verdad? Depende Si no tengo cuenta Pues la puedo crear Ojo con esto Esto es muy importante Acordémonos Lo que dije El día de ayer Que no todas Las cuentas En Facebook Tiene acceso A correr Una campaña ¿Por qué razón? No se sabe Nadie lo sabe Todavía Pero si he observado yo Que se pueden correr Aquellas cuentas Que ya tienen Ya tiempito De existir Y que de alguna manera Han hecho alguna Transferencia O han hecho alguna Compra de alguna cosa ¿Verdad? Ya por año Entonces Esas cuentas Sí he observado Que Que tienen Esa posibilidad ¿Verdad? Esa posibilidad O Una cuenta Creada en Estados Unidos También O sea La puede crear Como estando en Estados Unidos Y todas las cuentas De Estados Unidos Tienen acceso Dígame Hola ¿Alguien iba a hablar? O ya no Bueno Este Eso es lo que he observado yo En lo personal He observado eso Que no todas las cuentas Tienen ese acceso Antes Hace un par de años Si se podía No sé por qué Facebook cambió eso La verdad Y no dijeron nada Al respecto Por lo menos Que yo me he enterado No dijeron nada Al respecto Así que Pero bueno Y al ver eso Yo creé una cuenta Pues como que estuviera En Estados Unidos Que es la cuenta Que yo ocupo Para correr campañas Y la otra cuenta personal Pues la ocupo Para Para correr Pero lo que es Community Manager ¿Sí? Entonces esta es una manera De poder entrar Al Business Manager Aquí Iniciar sesión O crear cuentas La otra manera Es a través de mi perfil Vamos a perfil Donde está Aquí Nos vamos al perfil Veamos ¿Qué se hizo? ¿Qué creo que es? ¿Qué se hizo? Entra a su perfil Y en la parte Donde dice Páginas Acá Ok Acceso directo A las páginas También Vamos a ver esto Voy acá Aquí está Aquí está Algo muy importante Es que se tiene Que se tiene que crear Una fanpage Ok Eso es bien importante Porque Y en el Business Manager Ocupa Pero la ocupa No para Redirigir el tráfico A la fanpage No La ocupa Solo de plataforma Para poner arriba En el anuncio El nombre de la empresa O el nombre del negocio ¿Sí? Para eso la ocupa Ok No para Redirigir el tráfico Ahí Porque muchos dicen Oye Tenemos que crear La página en Facebook Meterle contenido Aquí Que ya No es necesario Meterle contenido Obviamente Si tienen contenido Es mucho que mejor ¿Verdad? Pero con simplemente Crear la página Tanto en Facebook Como en Instagram Ahí murió todo Si quiere le pone Logo O contenido Si quiere Si quiere No Aunque hay gente Que lo que hace Lo primero que hace Es ver la página Eso sí Téganlo por seguro Pero Facebook No redirige El tráfico allí Lo redirige A una landing page Una página de aterrizaje Lo redirige Al messenger Al whatsapp O un formulario Instantáneo ¿Verdad? Depende Depende de cómo sea la campaña Ahí la redirige Ahora bien Una vez entrando aquí A la fanpage Vamos a donde dice Meta Business Suite Vamos a ver David Sí Ya pasé lista David No hay problema Lo agrego David No en él Vamos a ver Ok Ya sí Claro Por supuesto Y le agregamos Ahí está Vale Sigamos Estamos acá Ahí está Ok Ya en sí No hay problema Bueno Aquí estamos ya En el Meta Business Suite Iba a decir Metaverse Pero todavía no Están trabajando En esa plataforma ¿Verdad? El Metaverse Bueno Una vez acá Me voy y le dice Todas las herramientas Y busco la que diga Administrador de anuncios Acá Bueno, estando ya aquí en el administrador de anuncios bueno, aquí no lo hemos creado chicos, ese es algo que sí lo tienen que crear chicos creo que me equivoqué, pero ya decía yo que es raro aquí ahora le cambiaron el interfaz pero no, estaba metido en el lugar equivocado pero sí se tiene que crear la cuenta y vamos a ver cómo ¿Cómo? Ah, sí, es cierto que van cambiando cada rato, tiene razón que por cierto yo la tengo bloqueada ¿De ver? No, sí es cierto cambian a cada rato y no avisan Sí, bien feo, uno se ha acostumbrado a cierta interfaz y de la nada, adiós ya no sabe nada uno cabal es cierto por ejemplo hay un montón de gente que todavía no sabe lo del API de conversiones que voy a explicar eso también ahorita ¿Qué es eso? Hay mucha gente que se quedó y eso fue desde el año pasado aquí sí, ya estamos entrando en materia esta es la plataforma pero no termina de cargar bueno, es que la verdad que esta plataforma es bien robusta y es pesada la verdad esta plataforma es bien pesada igual como Google Ads y muchas pesadas ¿Qué es lo que pasa? Le hice una pregunta así como para publicar desde Facebook netamente se tiene que hacer así no hay una aplicación que se pueda comprar o algún servicio extra o externo de Facebook ¿Cómo así? Lo que pasa es que la gente está viendo unos programas para transmitir en vivo como StreamYard no sé si se lo ha escuchado Sí Entonces así es para StreamYard se necesita bueno, suscribirse ¿verdad? Pero para no estar y todo eso no hay externos o sea, de terceros para que funcione con Facebook Para lo que es el Business Manager no tal vez para lo que es ¿Cómo se llama? Para hacer publicaciones pero en Community Management ahí sí hay hay aplicaciones donde usted las deja programadas y eso ahorita se vinculan y hacen todo pero para aquí no no existe para lo que es este esta 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 plataforma no existe eso uno lo tiene que hacer así como dice el Salvador a pata ¿verdad? Bueno, vamos a ver una vez acá nos vamos aquí aquí le decimos nosotros el menú de la hamburguesa y vamos a primero configurar el negocio y después configurar el la cuenta publicitaria vamos a ver acá eso es lo primero que hay que hacer una vez creada la plataforma porque usted la tiene que crear si no está creada ya pero tiene que meter los datos de la tarjeta de crédito tarjeta de débito etc etcétera como les decía esta plataforma es bastante rebusta bueno en todo lo que carga aquí está aquí hay que configurar esto y los roles de la cuenta publicitaria ¿cuáles son los roles de la cuenta publicitaria? bueno ¿quiénes son? ¿qué cosa? vamos a ver acá vamos a ver acá aquí confirmación del negocio bueno mientras carga les voy a contar sobre la el pixel de Facebook y la API de conversiones ¿qué es eso? bueno resulta que antes lo que Facebook hacía y también hacía Google es que colocaba un código se coloca me había dicho un código en la landing page donde uno rastrea a las personas digámoslo así bueno no es que las rastree sino que les da como captura los datos de la persona o los dispositivos y luego eso no se agarra para hacer un retargeting ok pero vino Apple el año pasado y dijo bueno a partir de allá de esta fecha ya no van a poder hacer eso ¿por qué? porque el sistema operativo de Apple que es el iOS que está en los dispositivos móviles es decir el iPhone y el iPad va a bloquear la publicidad así de sencillo la va a bloquear entonces ya no servía de nada colocar el pixel por lo menos para Apple ¿sí? ¿y qué es el pixel? vamos a explicar un diagrama para que más o menos entendamos lo que estoy hablando vamos a ir a la pizarra ahí está vale aquí está digamos el sitio web me han dicho la página de aterrizaje la landing entonces aquí está el header es decir el encabezado entonces venía el usuario y se metía aquí a la landing usuario a la landing donde venía Facebook y capturaba los datos ¿sí? los datos que hacían se los mandaba directamente del usuario a Facebook ¿sí? a Facebook eso es lo que hacía eso es lo que hacía el pixel ¿y cómo es el pixel? se lo voy a mostrar el pixel es una cosa más o menos parecida a esta está un poco lento aquí no quiere cargar ahí está bueno este es un código ¿y dónde se instala este código? este código se instala abajo de la etiqueta header acordémonos que el sitio web o la landing está diseñada estructurada como empieza con un header es decir encabezado ahí sigue el body el cuerpo y por último el footer es decir la parte de abajo ¿verdad? entonces este código se coloca en el abajo de de la etiqueta header es decir cuando inicia la página web ahí tiene que ir colocado este código ¿y cómo rayos se coloca este código? bueno si está trabajando en WordPress existen plugins que le ayudan a colocar este código ¿sí? o lo otro es que le tocaría buscar el archivo donde está el header y colocar a mano este código es decir copiar y pegar ¿verdad? pero eso a veces funciona y a veces no ¿por qué razón? porque tiene usted que saber tener conocimientos de codificación para esto pero si no los tiene entonces no se complica la vida y utiliza un plugin ¿qué es un plugin? un plugin es un pequeño programa que hace algo ese es un plugin por ejemplo los formularios de contacto en los sitios web son un plugin ¿sí? el día de ayer nosotros utilizamos en el sitio en la landing el plugin de Hotspot ¿qué sucedió ahí? bueno se instaló el plugin de Hotspot y se enlazó la landing page por la cuenta de Hotspot ¿ok? donde creé el formulario en Hotspot pero donde me apareció en la landing page a través de un plugin ¿ok? eso es exactamente un plugin un pequeño programa que hace algo en este caso el plugin que podemos instalar lo que va a hacer es colocar este código donde tiene que ir ahora bien resulta que luego de que Apple dijo eso todo el mundo entró en pánico y dijeron ¿y ahora cómo rayos vamos a hacer para vender? ¿sí? pero resulta que Apple al igual que todas las empresas ¿sí? lo que hace es que también captura datos de sus usuarios ¿sí? también captura los datos de sus usuarios ¿sí? Apple los captura al igual que Facebook al igual que Google por ejemplo Google tiene los Android que la mayoría la mayoría en el mundo es Android por cierto entonces Google tiene ese sistema operativo que es Android y ahí captura datos también entonces también Apple captura datos entonces lo que hicieron los de Facebook fue habilitar un código que ya existía pero básicamente solo lo ocupaban los desarrolladores o gente que le gustaba hacer experimentos que es el código API ¿sí? así se llama API el código que es un código es un número así largo ¿verdad? como unas 15 15 números más o menos algo así entonces es un número largo y ese número largo ¿qué significa? bueno ese número largo permite que los datos recuperados del usuario en los servidores de Apple directamente vayan a los servidores de Facebook ¿sí? eso es lo que hace ese código ¿sí? a través de ese código Facebook puede captar los datos de los servidores de Apple a Facebook ya no va a ser directamente del usuario sino que de los servidores de Apple ¿ok? entonces ese fue el cambio que hizo ahora bien si usted va a lanzar una campaña por decir algo en Estados Unidos Canadá si tiene que utilizar lo que es el código Apple pero si la va a lanzar aquí en Latinoamérica bueno la inmensa mayoría de usuarios no tienen iPhone tienen Android caso contrario en Estados Unidos porque en Estados Unidos Apple está bien posicionado y mucha gente ocupa Apple aquí no aquí no todos ocupan un iPhone la mayoría la inmensa mayoría ocupa Android independientemente de la marca pero es Android el sistema operativo entonces para Android todavía funciona el pixel de conversiones es decir todavía funciona esta parte de acá esto de acá hay gente que instala las dos cosas pero bueno este ahora bien ya hablando de esto no sé si quedó claro esta parte ¿sí o no? ¿hola? un poco bueno para mí para mí un poquito pero no sé los demás compañeros y bueno síganle no hay problema ya ya volviendo a ver la clase grabada ya creo que se va a entender un poquito más ok perfecto pero podemos clarificar un poquito más ajá un poquito complicado pero se va entendiendo sí es cierto es un poco complicado ahora bien también Google Google ocupa un código para 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 trackear la gente también lo ocupa solo que Google desde mucho más antes ocupaba códigos pero no como píxeles sino que ocupaba como app de conversión es decir casi el mismo sistema este Google ocupaba desde antes eso entonces este pero Facebook solo se quedó con el pixel entonces cuando sucedió eso pues todo el mundo entró en pánico pero ahora bien para que me entendamos un poquito mejor y hacerlo más claro antes era que Facebook jalaba los datos directamente del usuario ahora ya no hoy nos va a jalar directamente de los servidores de Apple en el caso de Apple sí ese fue el cambio para que no nos hagamos bolas ese fue el cambio así sencillo y claro ya no va a ser del usuario sino que el servidor de Apple sí básicamente la misma carambada solo que de otra manera al final siempre los tienen solo que les cuesta más exacto 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 al final es la misma cosa pero es importante que ustedes lo sepan porque de repente hay gente que todavía no sabe eso y todavía está ocupando solo el pixel de Facebook no saben que uso ese cambio hay gente que yo me he topado con gente así y yo de repente le hablo de lápiz de conversión y se quedan y que es eso cuando eso entró hace más de un año está ese rollo pero bueno entonces solo para que lo sepan ahora bien en la campaña que nosotros vamos a hacer que ya vamos a empezar a hacerla no vamos a ocupar pixel ¿por qué razón? porque la vamos a lanzar de un solo al messenger entonces ahí no se necesita ningún pixel porque es una campaña de mensajería de messenger ¿sí? entonces no necesitamos instalar ningún pixel ni ningún código ni ninguna app ni ninguna API de conversión ¿verdad? así que pero es importante que ustedes lo sepan porque de repente pues le podrían hacer una campaña así ¿verdad? podrían hacer una campaña así vaya vámonos ahorita entonces ¿a dónde estábamos? vámonos acá uy ahí está ahí está vamos a ver acá vamos a ver acá ahí está empezamos acá le damos crear y aquí tenemos diferentes objetivos de campaña reconocimiento tráfico interacción clientes potenciales promocionar la aplicación y ventas a nosotros nos interesa estas dos clientes potenciales o ventas en clientes potenciales dice genera clientes potenciales para tu empresa o marca ideal para formularios instantáneos mensajes llamadas y registro y aquí en ventas es ideal para conversiones ventas por catálogo y mensajes ok podríamos ocupar el cliente potencial por decir algo podríamos ocupar el de ventas tiene las dos vamos a ver este qué producto era cómo se llamaba trueno ¿verdad? sí vale empezamos con ah hay algo que no configuramos chicos por acá pero creo que aquí se puede configurar si aquí se puede configurar vale clic por una bueno no sé un puntito si no me equivoco estaba desde otra pestaña fíjense porque le aparece como en modo incógnito y le aparece en negro anteriormente no sé si no yo hice ese cambio yo hice ese cambio porque en la otra cuenta donde estábamos no tiene habilitado no me acuerdo ah no me acuerdo qué es lo que no tiene habilitado entonces no nos iba a permitir hacer esto entonces por eso hice el cambio pero exacto por eso hice ese cambio pero básicamente hemos seguido los pasos se tiene que crear la cuenta cómo se accesa ya lo vimos este y qué más qué más qué más creamos la cuenta cómo se accesa se crean lo que son los perfiles de usuarios ah esa parte no la vimos no la saltamos tiene razón ya me acordé que se tiene que crear vamos a ver dónde está vamos acá vamos a ver aquí acá aquí de repente usted quiere agregar personas aquí va a colocar añadir esta parte sin olvidar explicarla ok voy a poner Roberto arroba innovación marketing.com y aquí usted viene acceso de administrador y le da siguiente esto cuando de repente es la cuenta de otra persona y quiere que lo agreguen a usted y le invitar invitación enviada ya me mandaron la invitación vamos a ver cancelar porque no nos interesa hacer la invitación entonces ahí va a caer la invitación usted va a aceptar el correo electrónico le va a dar que sí y automáticamente va a aparecer acá también le puede añadir activos pero lo que aquí dice añadir activos es decir qué es lo que va a poder hacer esa persona y aquí lo habilita y lo habilita por ejemplo contenidos nombre vamos a ver 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 ahí está guardar cambios así que ahí habilita la persona ¿verdad? ok esta parte se me ha olvidado que esta es la parte de la configuración de negocio y ¿dónde está eso? vamos acá aquí dice configuración de negocio esta parte de aquí la primera era para meter los datos de la tarjeta de crédito y todo eso y los datos para configurar la cuenta publicitaria son dos cosas una cosa es la configuración de la cuenta publicitaria otra cosa es la configuración del negocio es una cosa distinta ok en la configuración de la cuenta publicitaria hay una cosa que hay que hacer similar a esta ¿sí? similar a esta es decir tienen que agregar las personas en los dos lugares ok y una vez hecho eso entonces nos vamos acá y vamos a administrar los denuncios y nos regresamos donde estaba era acá ahí armando la campaña vamos a ver y nos saltamos algo por error ahí está y empezamos con el nombre de la campaña sería eh trueno eh trueno era ¿verdad? trueno ah sí vaya este trueno conversiones conversiones ok esta parte de acá esta opción de acá es para como su nombre lo dice categorías de anuncios especiales por ejemplo esto de aquí se ocupa mucho para cuando eh nosotros tenemos estos rubros básicamente ¿por qué razón? porque en el el pasado había gente que tiraba publicidad por ejemplo de créditos pero era para estafar a las otras personas o de repente ofertas de empleo pero era para tratados de blancas es decir vendían a la gente en otros países entonces nosotros tuvimos un cliente en Canadá ellos ellos eran mexicanos pero tenían su empresa en Canadá y era una reclutadora es decir jalaba gente de Latinoamérica y los llevaba y los llevaba y los llevaba para Canadá obviamente Canadá tiene sus programas especiales para hacer eso entonces este y ellos estaban pues totalmente legales no había ningún problema con ellos pero Facebook cuando lanzamos la campaña inmediatamente nos bloqueó ¿por qué? porque nos categorizó como tratado de blancas así de sencillo y de un solo bloqueó todo entonces por eso son estas estas cuatro digámoslo así categorías especiales porque son categorías muy sensibles pero por ejemplo el crédito que no sea una estafa el empleo que no sea un tratado de blancas lo mismo la vivienda porque se dan casos de vivienda que están vendiendo los lotes y todo pero al final de las horas de las horas es una gran estafa o temas sociales como por ejemplo elecciones políticas etcétera entonces son cuatro tópicos que Facebook tiene bien parametrizado si no estamos en ninguna de estas entonces simplemente no hacemos nada y como estamos vendiendo una batería no nos no nos importa esto pero lo claro porque de repente alguien va a decir ¿y qué significa? así que eso significa vale vamos a ver acá nos vamos ok esto texto texto A B texto A B otro detalle aquí de la campaña tipo subasta esto que significa que se hace una subasta interna con los ads con los anuncios a ver cuál es el que pega más eso significa hace una pequeña subasta interna ahora bien ventas el objetivo es ventas obviamente y aquí es para activar un catálogo pero como no vamos a vender realmente en línea sino que solo producir prospectos no lo vamos a activar esto de test A B bueno en lo personal hay campañas que esto funciona hay campañas que no entonces si usted lo quiere probar usted podría hacer una campaña probando esto y otra campaña sin probar sin activarlo es para hacer una manera como automática diferentes combinaciones de texto anuncio audiencias o sea va saltando de un lado a otro esto es lo que hace esa campaña a veces funciona a veces no funciona depende de lo que estemos vendiendo ok así que si usted quiere saber si funciona o no funciona bueno entonces haga esa recomendación haga la campaña haga una campaña sin activarlo y otra campaña con activación de esto si no y ahí usted va a ver cuál de las dos funciona mejor vámonos acá al presupuesto de campaña obviamente aquí presupuesto diario le vamos a cambiar a dos dólares ya está ahí nomás llegamos le damos siguiente ahora bien ¿por qué dos dólares diarios? acordémonos que nosotros vamos a utilizar nosotros vamos a utilizar inteligencia artificial entonces la inteligencia artificial tiene que aprender y si yo le pongo un presupuesto de diez dólares diarios esa tasa de aprendizaje me va a salir cara ¿por qué? porque me la va a cobrar y no me va a producir nada porque está probando está aprendiendo ¿sí? entonces por eso yo sugiero colocar empezar con dos dólares a los dos tres días y ya le puede subir un poquito tres, cuatro dólares cinco dólares y ahí se va subiendo poco a poco hasta llegar al monto que usted quiere manejar un detalle muy importante es que una cosa son los precios en Estados Unidos y Canadá y otra cosa son los precios aquí en Latinoamérica aquí es más barato allá es más caro ¿sí? puede ser hasta el doble de caro es decir que así aquí con una campaña con unos cuatrocientos dólares al mes o seiscientos dólares al mes usted logra algo pero allá en Estados Unidos muchas veces esa cantidad no es nada usted tiene que doblarla mil, mil doscientos dólares al mes así son los precios allá lo mismo Google de hecho Google es más caro que Facebook por ejemplo antes antes digamos que el promedio de campaña Facebook en Latinoamérica era de diez dólares diarios ese era el promedio en Google eran quince o veinte dólares hoy ya es más caro Google Facebook ya subió a quince a veinte y Google ya subió veinte, veinticinco, treinta dólares diarios ya subieron los precios no sé si LinkedIn o LinkedIn ya subió precios también creería que sí aunque LinkedIn o LinkedIn es carísimo en comparación a Facebook porque aquí el monto mínimo que le puede accesar son dos dólares tres dólares allá son treinta dólares para que tengamos una idea ok entonces vaya vamos a ver acá ponemos el nombre del conjunto de ventas vamos a poner bueno conjunto uno y aquí tengo donde voy a utilizar mi conversión si ocupo un sitio web es decir una landing page una página de aterrizaje yo tengo que configurar lo que dijimos tanto el pixel como el app de conversiones y aparte de eso tengo que configurar eventos es decir si me dan clic al botón de llamada o si me dan clic al botón de envío del formulario porque todo eso se puede rastrear si se puede rastrear pero en este caso lo vamos a hacer de meses ahora bien hay un detalle interesante que es aquí ve este es el pixel y aquí es donde se coloca el evento cuál va a ser el evento aquí están los eventos por ejemplo añadir el carrito añadir información comprar hacer donación iniciar pago iniciar prueba registro completo suscribirse ver contenido etc estos son los eventos que facebook puede rastrear a través del pixel este es el pixel pues de este negocio ahora bien como va a ser de campaña de messenger no necesitamos pixel y simplemente le hacemos acá y esto va a desaparecer o tendría que desaparecer vamos a ver ok bueno no importa aunque no desaparezca pero igual como es a través de messenger no necesitamos ningún pixel ok no lo necesitamos vamos a ver y aquí viene la parte más interesante de toda la campaña que es la audiencia la creación de audiencia bueno empezamos nosotros a crear aquí una audiencia nueva aquí tengo por ejemplo voy a empezar con personas que viven o han estado recientemente adonde si yo pongo el salvador bueno podría ser el salvador aquí puedo cambiar esto personas que viven en este lugar personas que han estado recientemente en este lugar y personas que han visitado a este lugar tenemos cuatro opciones ok entonces venimos nosotros podemos ir cementando aquí empezamos acá aquí tengo miren tengo es incluir todas las áreas incluir solo ciudades incluir excluir ciudades aquí yo puedo excluir e incluir sí puedo excluir e incluir por ejemplo aquí podría poner San Salvador San Salvador San Salvador y Salvador ahí está me seleccionó todo el departamento de San Salvador ok vamos a esperar que termine de cargar ok puedo también yo colocar un marcador aquí y le pongo acá y que se hizo ahí está ve toda la gente que está en Sentepeque y sus alrededores de repente puedo colocar otro por aquí por Tenanzino ahí está entonces ¿dónde se va a mostrar mi campaña? bueno solamente en el departamento de San Salvador la gente que está en Tenanzino y sus alrededores y la gente que esté en Sentepeque y sus alrededores ahí se va a mostrar mi campaña ok es ahí donde se va a mostrar puedo también excluir ¿verdad? vengo yo y digo voy a colocar vamos a ver en Hilo Vasco aquí en Hilo Vasco no quiero que se muestre pero resulta que es muy grande esto entonces aquí lo voy a cambiar voy a poner un kilómetro ahí está acá va la ciudad de Hilo Vasco ¿eh? ¿eh? entonces se va a mostrar todo esto menos en la ciudad de Hilo Vasco bueno no sé si ciudad la verdad yo creo que no pero bueno este entonces aquí ya estamos empezando a segmentar ¿alguna pregunta de acá? hola ¿todo está quedando claro? todo claro todo claro vaya ¿alguien dice no me queda claro no entiendo mucho hola hola pero a mí no está claro ahorita va perfecto vamos entendiendo vamos entendiendo ok vamos a ver acá todo bien dice Dermi perfecto vale entonces vamos a ver acá también tenemos por ejemplo países o regiones en África ¿eh? por si de repente hay que hacer una campaña un poquito más masiva en varios países Centroamérica ¿eh? cuáles sí cuáles no o inclusive hasta todo el mundo ¿eh? seleccionar todo ¿eh? si lo voy aquí significa que mi campaña va a salir literal en todo el mundo así de sencillo obviamente tendría que tener un buen presupuesto para eso ¿verdad? ¿quiénes son los que hacen eso? bueno las compañías gigantescas ¿verdad? como por ejemplo la Coca-Cola porque Coca-Cola pueden hacer una campaña literal para todo el mundo ¿sí? o de repente puede ser ahí por regiones ¿verdad? en regiones zonas de libre comercio zonas con tiendas de aplicaciones mercados emergentes la zona euro para acá aquí tenemos ¿verdad? espacio económico europeo tratado de libre comercio de América del Norte área de libre comercio de no sé qué el MERCOSUR consejo cooperativo para Árabes del Golfo etcétera ¿sí? es decir esos países incluirían vamos a ver regiones con tiendas y aplicaciones países con iTunes iStore tiendas de aplicaciones de pago de Android etcétera mercados emergentes es interesante vamos a ver quiénes son a ver hay varios mercados emergentes Argentina Brasil Chile China Colombia Egipto ok y la zona euro porque esos no son los países que se circula el euro bueno hay algún lugar guardado pero bueno tengo una duda es decir que dependiendo de los países que queremos que se muestre eso va a costar la campaña es correcto es correcto por ejemplo si usted los precios más caros de la campaña son Norteamérica y Europa eso es lo más caro de los demás países por ejemplo Latinoamérica es barato igual que África no es caro es más o menos cómodo pero en comparación a los países del primer mundo sí son es más cara la publicidad por ejemplo si aquí funciona bueno si ya lo había hablado es que funcionaba como mil dólares como se llama seiscientos dólares trescientos dólares allá es el doble mil mil doscientos y también va a depender también va a depender este de la estrategia porque por ejemplo yo quisiera una campaña por ejemplo para vender la batería en Estados Unidos pero Estados Unidos es inmenso sí podría segmentar por regiones y hacer exactamente esto que estamos haciendo sí se acuerdan de la landing page que que vimos el día de ayer nosotros hicimos una segmentación exactamente así como la están viendo acá como con colocar un marcador exactamente así se hizo la segmentación y de repente colocamos mira esta ciudad no quiero que se vea va entonces colocamos aquí excluir ok entonces esa campaña se corrió exactamente así como la estamos viendo acá idéntica sí obviamente pues los kilómetros eran un poquito más grandes verdad a ver otra pregunta creo que tiene por acá ok me dice por aquí entonces Facebook me dice cuánto debo invertir Facebook me daría los precios no ni Facebook ni Google dan precios aunque lo mínimo que está pidiendo Facebook la campaña mínima es la de dos dólares pero con dos dólares no hace mucho y y Facebook perdón y Google está pidiendo campañas mínimas de veinte de veinte dólares pero igual se puede trabajar para para que la inteligencia artificial empiece a aprender con dos dólares tanto en Google como en Facebook se puede empezar con dos dólares y después se va subiendo hasta el presupuesto que uno que uno tiene ahora bien hablando de precios depende depende de lo que usted esté vendiendo si eso va a depender depende de lo que usted esté vendiendo y a dónde lo quiera vender hay un detalle muy interesante muy importante y es que dependiendo también de la gente del alcance de la audiencia por ejemplo ahorita con esto que hemos seleccionado la audiencia estimada es esta entre un millón seiscientos y un millón ochocientos para un presupuesto como por ejemplo trescientos dólares seiscientos dólares esta es una audiencia demasiado grande si es una audiencia muy grande y este es uno de los dolores de cabeza esta parte de acá de la audiencia uno de los dolores de cabeza cuando uno va iniciando las campañas porque dice ¿será un millón un buen número o es demasiado grande? o de repente dice ¿y si son diez mil no será demasiado pequeño? ok esa es una de las preguntas en mi en mi experiencia un número así de grande es demasiado a no ser que se tenga un buen presupuesto ¿y a qué me refiero con un buen presupuesto? cinco mil dólares diez mil dólares ahí sí ya podríamos ir viendo este tipo de audiencia ¿sí? pero si tenemos un presupuesto ¿de cuánto? de 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 quinientos dólares seiscientos dólares entonces habría que hacerla más pequeña ¿verdad? por ejemplo podríamos decir aquí entonces vamos a quitar el departamento de San Salvador fuera y aquí va recalculando veamos cuánto nos sale ahora ahí está mire esta es la audiencia estimada entre doscientos doscientos sesenta y siete y trescientos catorce todavía es un poquito elevada pero ya es un poquito más alcanzable en relación a los casi dos millones de personas que teníamos ¿verdad? entonces realmente pues los básicamente así es que se puede ¿verdad? dependiendo cuánta gente quiera alcanzar ese es el presupuesto que tiene que tener y tiene que tener en cuenta en qué región lo va a hacer es decir si va a ser en Latinoamérica o va a ser en países del primer mundo eso lo tiene que tener muy en cuenta si usted es una agencia y de repente quiere vender estos servicios entonces tiene que tomar en cuenta y de explicarle al cliente mire vamos a hacer una prueba yo es mejor ir a lo seguro invierto unos dos mil dólares en publicidad mil dólares en publicidad si es aquí en Latinoamérica por lo menos unos seiscientos ¿verdad? y ahí vamos a ir viendo pero usted le puede decir o es una estrategia que yo ocupo yo le digo usted tenga los preparados pero no se preocupe que no se va a gastar de un solo vamos a ir probando y dependiendo cómo vayamos así le vamos a ir subiendo entonces así el cliente dice ok está bien si es una agencia si usted es para su propio producto o servicio entonces puede hacer exactamente lo mismo prepara un presupuesto un presupuesto más o menos saludable para aquí en El Salvador digamos así ciertas regiones por ejemplo San Salvador San Miguel Santana que son los lugares más fuertes podrían dar perfectamente entre unos seiscientos dólares un promedio cuatrocientos dólares un promedio aunque como les digo ya hemos corrido campañas de trescientos cincuenta dólares o ciento cincuenta dólares por ejemplo corrimos una que fue solamente ocupamos un marcador para una parte de la ciudad de San Salvador este pedacito de acá es decir iba básicamente desde Soyapango una la entrada de Soyapango hasta ya le digo hasta donde llegaba hasta ahí por las arboledas más o menos ese era el segmento que se agarró para para esa campaña pero solamente allí nada más y se utilizó también otro segmento un poquito más reducido que era la colonia Escalón y su periferia entonces ahí se corrió una campaña de ciento cincuenta dólares al mes cinco dólares diarios y sí tuvo resultado tuvo resultado obviamente la audiencia no era tan grande como esta era más pequeña más reducida entonces tuvieron tuvimos resultados sí entonces todo depende de muchos factores del tipo del tamaño de la audiencia del presupuesto del mercado de la competencia también eso es importante mientras más competitivo sea el segmento más vamos a tener que desembolsar ¿por qué? porque hay muchos anuncios en relación al mismo tema ¿ok? bueno no sé si quedó contestada la pregunta Delmi ¿sí o no? sí vaya perfecto ya por ahí le dice estas nociones bueno chicos llegamos hasta acá el día de mañana terminamos de armar la campaña no se les olvide ahorita inmediatamente al instante que terminemos hagan el examen los que no lo han hecho es importante que hoy quede terminado el examen el examen viene fácil básicamente es todos los exámenes que vimos en nosotros tres semanas básicamente es un consolidado y eso es todo el examen no hay más está súper fácil chicos así que llegamos hasta acá preguntas antes de irnos sí este yo ya hice el examen y ahora me dijeron que el día de mañana se tenía que tener una encuesta se va a hacer en así es una encuesta en la hora clase es correcto es correcto es una encuesta no es un examen es una encuesta es bien diferente no no sí sí pero se va a realizar en la hora clase sí se va a realizar en la hora clase significa que no vamos a tener que correr para terminar la campaña pero ya nos falta poco la verdad falta poco este alguna pregunta adicional si no aquí terminamos bueno terminamos entonces acá hasta acá ¡Gracias!